Hola, hola, una vez más. Ahora solamente quiero decirle que estamos aquí entrando a Moca. Este es el pueblo de mucha historia que tiene que ver con lo relativo a la política dominicana. Empezando por el presidente, el presidente de aquí, Ramón Cáceres. En fin, aquí en Moca hay un sinnúmero de gestos históricos en lo concerniente a la política que hace de Moca un pueblo cultural y entonces decisivo en lo que es la historia pasada y reciente de la República Dominicana. ¿Por qué no? Pues la representación de Moca en los diferentes aspectos públicos de la República Dominicana en la actualidad, en este año 2023, pues son notables. Así que este video que le traigo es básicamente para que veamos, compartamos juntos la realidad que se da en el pueblo de Moca. Y no solamente el pueblo, sino algo más allá, porque vamos a andar saliendo un poco del casco urbano de lo que es la provincia de Payá, lo que es su pueblo cabecera, Moca. Vamos a ir un poquito más allá para ver algo de lo circundante a lo que es Moca como tal, sino ya parte de algunos lugares que tienen que ver con la provincia, fuera de lo que es el pueblo de Moca, que viene siendo su capital, como debemos de saber. Entonces, para mí fue este viaje, este reencuentro con esta mi segunda casa, de mucho pláceme, porque volver a Moca, caminar por ciertas áreas que tenía alrededor de 15 años que no andaba, y entonces ver cómo se ha disparado, usando el término coloquial, se ha disparado, porque exacerbadamente se ve un acontecer de negocios que me llena de mucho placer, de mucho orgullo, porque denota que hay mucho interés a la vez de que el empresariado dominicano y extranjero que ha venido, ha confiado en invertir aquí en Moca, pues tiene confianza de que este pueblo, pues más que ir en retroceso, por el contrario, va en ascenso. Su dinamismo comercial lo hemos conocido por décadas en la República Dominicana, desde la época, incluso desde antes de Trujillo, pues Moca se plantó como el principal productor de varios rubros de la República Dominicana. Todos los dominicanos, al menos es lo que considero, que todo dominicano debe saber que en Moca, pues cuando se habla de yuca, pues hay que hablar de la provincia de España, que es precisamente la madre del pueblo del casco urbano Moca. Y entonces, pues la avicultura de Moca, todo lo que tiene que ver con el negocio porcino de la provincia, pues la hace capital de dicho comercial, puesto que en ningún otro lugar en la República Dominicana, hay producción de cerdo como lo que se ve a diario, que sale de Moca hacia los diferentes puntos de la República Dominicana. Yo diría que más de un 80% del producto de carne de cerdo, pues es oriundo de aquí de Moca. Y entonces, ni hablar de lo relativo a las famosas gallinas de aquí de Moca, las grandes compañías que se han establecido aquí en la provincia de España, y por tal razón, de nuevo, cerca del 80% de los huevos que se consume en la República Dominicana y también en Haití, pues son producidos aquí, son canalizados desde aquí, desde la provincia de España. En diferentes puntos de la provincia hay granjas que, que bueno, que marcan, dictan la pauta de lo que es la producción de carne de cerdo. Entonces, esa y otra que pudiéramos durar aquí mucho tiempo hablando, pues son parte del orgullo de aquí de Moca. Y ni hablar ahora de que aquí en Moca, cuando se trata de restaurantes exóticos, de hotelería exótica, pues hay que hablar del restaurante del grano del café, que vieron hace unos instantes ahí, esa silueta de lo que aparenta ser un esqueleto de un lagarto o de una iguana, que de manera muy épica, pues ha escogido el empresariado para presentar su logo de este gran restaurante bar y también, como les digo, que forma parte hace las veces de hotel porque tiene unas habitaciones exquisitas que pareciera como si yo estuviera dando algún anuncio aquí, pero de eso no es que se trata, sino que en lo personal fui, me sentí muy agradado con ver que en la provincia de España, justamente en Moca, pues tenga, se haya dado, se haya plantado una realidad como la que existe ahora aquí, orgullosamente, para los mocanos. Yo, que no soy nativo de aquí de Moca y que me siento en mi casa, me siento ser un mocano más, pues en este video, pues quiero que veamos esta maravilla, el neoarte de las diferentes galerías que hay aquí de arte en este lugar que estamos viendo ahora, precisamente, que, como les dije hace unos instantes, pues su logo, el logotipo que se escogió para la presentación de este lugar, pues es esta, esta la ven ahí ahora mismo, que es una silueta de un lagarto o de una iguana, de una lucia o de, no sé, hay diferentes formas de llamarle a ese reptil, pero que, en efecto, pues, entre esas y otras razones hacen que aquí, en este lugar tan exótico, según un punto de vista, sea, nos sirva a nosotros quienes somos mocanos, quienes nos sentimos, en el caso personal, quienes nos sentimos con tanta afinidad con el pueblo, porque, en el caso mío, pues los relativos, como he dicho, los relativos míos, esposa, hijas, pues, son nativas de aquí. Entonces, yo soy un mocano más, en este video lo que quiero es presentarle, entre otras cosas, esta realidad de este lugar, que si usted no le conoce, pues le invito a que lo conozca para que no le cuente, porque este lugar es tan exótico, parece como si fuera parte de una chimera, como si fuera parte de un, de algo inventado, que se ve en una producción cinematográfica, o algo por el estilo, pero no lo es, es tan real como el hecho de que le estoy invitando, basándome de cuán real es, le estoy invitando para que, cuando decida hacer turismo interno, usted que no es, en el caso, que no sea mocano, o menos ahora aún, si es mocano, con más razón, pues venga y tenga la experiencia usted de visitar este lugar. Yo quedé maravillado, si quizás estaban conmigo también, y entonces es un lugar atípico, que tiene que conocer, yo le invito para que sigan viendo las imágenes, más adelante voy a hablar sobre otros puntos, que yo considero que han sido la punta de lanza de este, como pueden ver aquí, esta plaza comercial que se ha hecho, aquí en Moca, ha sido el estandarte, la presentación que tiene Moca, como un ejemplo de que el empresariado se ha puesto para suyo, al empresariado mocano y otros que están, de alguna manera relacionados con la provincia, que tienen agilidad en lo sentimental, o por qué no, viéndolo desde el punto de vista de negocio como tal, pues han venido aquí a creer e invertir en esta provincia, en este pueblo. Debo, o quiero destacar el hecho de que ya, entre otras cadenas de restaurantes y tiendas nacionales e internacionales, pues recientemente, hace ya algo más de, yo diría que más de seis meses, se inauguró el primer restaurante de cadena internacional de la marca, de la cadena Burger King, la cual está justamente en la Ramón Cáceres, y entonces, pues está frente ahí a lo que es el Banco Popular, entre otras cosas aledañas, como el caso de Jumbo, que no está muy lejos de ahí. También contigo a ese lugar está el Green Valery Plaza, que justamente hay un hotel agradable por demás. Y entonces, esa y otras nuevas construcciones y edificaciones para nuevos comercios que se han hecho, pues hacen que hoy día, en este 2023, MOCA esté dentro de los principales, de los primeros cinco pueblos en desarrollo infraestructural de negocios que pueda existir en la República Dominicana. No quisiera posicionarlo entre el cuarto y el quinto para respetar el, en verdad, ser un poco respetuoso con relación a la percepción de cada quien, de ustedes, los que ven mi video de diferentes partes del país. Pero sí debo decirles que MOCA, conforme a las imágenes que han visto más, las que vienen a continuación, se darán cuenta que MOCA se ha convertido en una de esas cinco, máximo seis, como máximo, me estoy yendo, la sexta ciudad en importancia en lo que tiene que ver al comercio y a la infraestructura que se ha construido en los pasados 20 años. Así es que vean el próximo del video que viene a continuación, imágenes como esta, que le van a ser de mucho agrado a ustedes, puesto que algunos de ustedes, pues están fuera de MOCA, estando en la República Dominicana, pero que residen en la capital o en algún otro punto del país, y más aún, el MOCA, que el Serie 54, que vive fuera de la República Dominicana como tal, principalmente aquellos que ven este video desde Estados Unidos, diferentes estados, y Europa. Señores, la verdad que si voy a escoger, si me pusieran a mí a escoger, a determinar cuál es la parte favorita, parte de MOCA, y además la hora en la que pudiera yo escoger para recorrerla, es esta que está aquí, justamente a esta hora, justo al caer la noche. Son alrededor de las 7.20 de la noche, justo cuando terminó ya de caer el sol, y entonces, pues aquí me da una sensación de nostalgia, puesto que ya no resido, como en años anteriores que lo hacía, hice de MOCA mi casa, sigue siendo hoy día mi segunda casa, pero por un intervalo de tiempo, por un lapso de tiempo, que estuve residiendo en MOCA, alrededor de, bueno, casi cuatro años, pues hice de MOCA mi hogar, en vez de ser lo que hoy día ha pasado a ser el segundo hogar, hogar, perdón, que tengo, del cual tengo tantos gratos recuerdos, y al volver aquí a pisar la tierra mojana, y andar por las calles, justamente lo único que, el sentimiento que siento, es justamente el de sentir nostalgia, pero cargado de alegría también, puesto que, entre otras cosas, pues el pueblo de MOCA, pues ha ido creciendo, en diferentes aspectos sociales, tanto en la infraestructura, las edificaciones nuevas, que se están construyendo, tiendas nuevas, recuerdo cuando salí de MOCA, de aquel tiempo que le digo, que residía aquí, por alrededor de casi cuatro años, pues no existía, el, lo que hoy día es, el, la tienda Jumbo, quizás, el, y el hipermercado, más importante, que tiene la ciudad, conjuntamente con el de la sirena, pero, asumo yo, que por el punto, en el que se encuentra, el supermercado, justo en el centro de MOCA, pues hace, muchos de ustedes, tienen que conocer, lo que es la Ramón Cáceres, ahí donde está, justo donde está, eh, digamos, al frente, del famoso, food shop, que, existió, y todavía existe, pero que fue, grandemente famoso, en aquellos años, así que, si me pusieron a escoger, la hora para, andar en MOCA, es entre, el, la zona, el, el área, donde, que circunscribe, a lo que es, el mercado viejo, y entonces, la hora perfecta, para mi, eh, completo plácime, es, la, entre seis y media, a siete y media, de la noche, pero claro, claro, sin dejar de lado, eh, que, al caer, justamente la tarde, no la noche, sino la tarde, digamos, entre las cinco y media, a seis y media, pues, para hacer, grabaciones, es el punto favorito, es el, ese intervalo de tiempo, es mi punto favorito, porque se denota, estos colores, que pueden ver aquí, ahora mismo, son las seis y media, de la tarde, entonces, digo, en este mes de mayo, entrando ya, este, este mes, de junio, prácticamente, pues, son las, como les menciono, no ha caído la noche, son las seis y media, y vean ustedes, pueden fijarse, ustedes, que las paredes, pues, toman su verdadero color, y entonces, con ese matiz, anaranjado, que brinda, el sol, al caer, pues, entonces, hace, como, todo, una, como si se tratase, las imágenes, que ven los ojos, como si se tratase, básicamente, de una, de un guión, de alguna saga, eh, pensada, y orquestada, en Hollywood, pero no, es, sencillamente, esa magia, que trae, este, colorido, del cielo, anaranjado, cuando entonces, eh, se pinta, en las paredes, el suelo, la, la vegetación, aquí en Moca, que, pues, hace único, precisamente, lo exclusivo, para, en el gusto personal, para grabar, estos videos, pero bueno, claro, que, este colorido, estos atardeceres, así preciosos, como estos que se dan aquí, no, solamente, es en pueblo, en territorio, mocano, o, ni siquiera dominicano, sino que, en todas partes, del planeta, de alguna forma, o de otra, se dan lindos atardeceres, ni hablar, en algunos lugares, del planeta, donde se dan, las auroras, boreales, entonces, eh, pero, en lo que, concierne, a mí, pues, estos atardeceres, mocano, son los que yo siento, son esos que me traen, vivencia, que me traen, esa, añoranza, de, remembranzas, que, pues, me hacen, vibrar, puesto que, tantos recuerdos, tantos pasos dados, tantos lugares, caminados, aquí en Moca, pues, quedan, y quedarán, plasmados ahí, para, el resto, de mi existencia, en lo que a mi memoria, concierne, eh, además, de que, bueno, en momentos específicos, como estos que estoy aquí, evidentemente, va a desbordar, la pasión, que siento, por este, amado, y extrañable, pueblo mocano, que, entre otras, pues, muchos de ustedes, habrán de saber, que, es un lugar especial, porque, bueno, entre otras, y, justamente, donde estamos, en estos momentos, pues, está, en la famosa, famoso, lugar, el Bogote, la montaña, bien, encombrada, que hay aquí, en la provincia de Payá, eh, verdad, que, casi contigo, que es el pueblo de Boca, y, entonces, donde se, están, eh, plantadas, las, llamadas, torres, de, transmisión, o, retransmisión, de, eh, los diferentes, canales, de televisión, o, televisoras, y, también, de radio, entonces, entre otras, razones, eh, pudiéramos, eh, mencionar, que, moca, pues, es tan especial, como, el hecho, lo hace especial, entre otras, que, pudiéramos durar, todo el día, o noche, eh, nombrando, pero, recuerden, por mencionar, digamos, uno más, que, en moca, existe, eh, como, como verán, en lo adelante, existe, la, más, el más alto, campanario, el más alto, y grande, campanario, que existe, en toda la región, del Caribe, no solamente, de la República Dominicana, es decir, que, por, tantas razones, eh, hace, que, yo, considere, a moca, un lugar, extremadamente, especial, porque, eh, no habrá, otro lugar, que pueda, eh, prestarse, para, hacer, que, mi familia, mis descendientes, pues, nazcan, en ningún otro lugar, solamente, aquí, los descendientes míos, pues, son, nativos, entonces, pues, ser mocano, eh, no, en lo personal, pero, sí, que, mis, 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 sean, mocano, por el hecho de haber nacido, evidentemente, aquí, pues, hace, un lugar, esta, a esta provincia, y a este pueblo, un lugar, pues, eh, más que, especial, en, 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 concierne a, mi persona, además, de que, mi, eh, compañera, mi esposa, también, mocana, que, de hecho, aquí está en la mesa, eh, degustando de algunas delicateses que hay aquí en este tan exclusivo lugar, que, visitamos, eh, que, de hecho, para quienes no han visitado, a Moca, o más allá de Moca, quienes no han, probado, eh, el, este lugar, lo que se, sirve, aquí, de, de, comestible, verdad, de, de platos, eh, pues, le invito a que lo haga, este es el, el, ya famoso, el grano de café, aquí, en Moca, donde hay, eh, galerías, museos, en fin, un lugar, eh, exclusivo, donde usted puede, pues, desgustar de, platos agradables, eh, a buen precio, por cierto, debo decir, eh, claro, tomando en consideración, de qué se trata, inclusivos, eh, platos servidos, en los llamados, waffles, y entonces, dentro de esta ambientación, que están ustedes viendo, que yo considero única, de hecho, es la primera, en un personal, que yo he, eh, pisado, un lugar, eh, donde no solamente, eh, sirve de bar, o restaurante, sino que también, pues, es un, un lugar, donde usted puede, pernotar, es como un hotel, unas, unas, unas áreas, eh, para, el disfrute, de los visitantes, en el que usted puede, eh, tomar una vacación, y venir y hacer de este lugar, su casa, es decir, que usted sale, eh, llega aquí, al territorio dominicano, digamos, llega aquí a Mosca, busca, en la entrada, de la autopista Duarte, hacia Mosca, que, si mal no recuerdo, es la Ramón Cáceres, pues, entonces, usted, eh, verá, este, llamativo, letrero, eh, que, denota, que presenta, una, algo así, como una, un lagarto, parece un lagarto, de todo, eh, que se, encuentra en los patios, de la república dominicana, que, aunque no son, eh, únicos, no son endémicos, eh, dominicanos, pero que, eh, pues, abundan, mucho, en el, en la república dominicana, y muy especialmente, en, en las áreas, de centro, de la república dominicana, lo que, lo que, lo, dentro de lo que se, circunscribe, al centro, de la república dominicana, que no necesariamente, abundaría tanto, en, eh, las costas, eh, ya otro tipo de lagarto, eh, que no son estos, que le llamamos los saltacocotes, que les, como le decimos nosotros, eh, se dan, abundan, habitan, en, en mayor cantidad, eh, aquí, en, en, en el territorio del centro de la república dominicana, pero que, eh, otros, otras especies, eh, parecidas, pero que, tienen algo, eh, aunque tienen similitud, pero tienen algo de diferencia, que son las que llamamos, las, las llamadas lucias, eh, que precisamente, por mencionar un, un punto donde abundan mucho, donde se puede encontrar mucho de ellas, pues, es en, la capital, Santo Domingo, pero que no necesariamente, eh, se encuentra, eh, tan abundantemente, como aquí, por el contrario, este lagarto, que, es básicamente, ese, esa imagen, que usted va a ver, al llegar al restaurante, que le estoy mencionando, el grano de café, en la entrada, desde la autopista Duarte, hacia, Moca, hacia el pueblo, va a encontrar un lagarto, y, justamente, eh, el nombre, el letrero, que, que, identifica, el grano de café, entonces, ahí, pues, podrá, eh, a mí me gustó mucho, en lo personal, y también mi esposa, pues, nos gustó mucho a ambos, las, diferentes, eh, cervezas, españolas, que se, que se brindan aquí, que se sirven, y, entonces, entre otras cosas, pues, aquí se puede, eh, verdad, degustar, y, y, tener el, 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 el placer de, de fumarse un tabaco, verdad, una hermosa tarde, como la que tuvimos nosotros aquí, en, en Moca, así es que, entre otras cosas, pues, quiero, eh, invitarle a ustedes, a que pasen por el grano de café, para que vean, y sientan, esta emoción, que sentimos nosotros, al llegar, a, este, eh, lugar, que le digo, tiene, eh, entre otras cosas, pues, tiene unas, unas habitaciones, que se alquilan, es un bar, también ese restaurante, y, entonces, de una manera, eh, muy, digamos, eh, muy, atípica, verdad, es un lugar que, que no tiene, no tiene palangón, por lo menos, hasta donde yo sé, en la República Dominicana, no tiene, no tiene algo igual, entonces, eh, podrán, además, estar, eh, muy cerca, de lo que es, el casco urbano, y también, si quisiera, entonces, después de, estar, de visitar el grano del café, quisiera, dirigirse a una, a una metrópoli, un tanto más desarrollada, tanto, más cosmopolita, que, eh, que la ciudad de Moca, pues, entonces, tiene a Santiago, de los caballeros, tiene a Santiago, a solamente, eh, entre 10 a 15 minutos, no más de 15 minutos, de distancia, está Santiago, de los 30 caballeros, de aquí, de este lugar, que le acabo de mencionar, así es que, cuando, cuando venga a Moca, a la provincia de España, a la entrada, justo, varios minutos, después de, de, de haber dejado, la autopista Duarte, hacia la entrada de Moca, pues, busque, a su mano izquierda, eh, la silueta, le voy a llamar, la silueta, de lo que, podría ser, le podríamos llamar, la silueta, de una iguana, o la silueta, de un lagar, o de una salamandra, como le llaman, algunos también, dese la vuelta, por Moca, venga, conozca, a este pueblo, maravilloso, único, y entonces, en los comentarios, quisiera que me deje, el suyo, en lo relativo, a este lugar, si usted ya lo visitó, y entonces, si le visitó ya, pues, déjeme saber, esta, a nuestros compañeros, nuestros amigos, que, andan buscando, hacer turismo interno, déjenos saber, si usted conoce más, de este lugar, yo que no pude, empaparme, de, de información valiosa, que sé que tienen, los entendidos, encargados del lugar, por el asunto, del tiempo, que, con el cual, no contaba, solamente estuve, en este, en el grano de café, que le estoy mencionando, solamente estuve, con mi familia, para hacer, unas pequeñas imágenes, que ya, vieron a principio, y que posiblemente, vienen otras más adelante, pero que fue, íbamos camino, precisamente, a Puerto Plata, entonces, entramos por Moca, subimos a Puerto Plata, a través, de la montaña, las entrañas de Moca, las montañas, de las entrañas de Moca, por, justamente, donde está, el otro restaurante, llamativo por demás, también, un poco más autóctono, más criollo, que es, el Molino, el restaurante, de El Molino, que está, en la montaña, contigua, al monte, al mogote, de donde, le mencioné, que están situadas, las, los transmisores, o retransmisores, las antenas, retransmisoras, por ejemplo, de, por mencionar, alguno, de, del grupo telemicro, de la planta, televisora, televisora, del grupo telemicro, y entonces, yendo hacia Puerto Plata, pues lo que hicimos, fue que pasamos por aquí, y ya venía yo, con, la predeterminación, de conocer, el grano de café, y quedé, maravillado, ya con los planes, de volver, tan pronto, me sea posible, otra vez, volveré al grano de café, y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!